CIDADANOS, CIUDADANAS, OS HABLA VUESTRO PRESIDENTE. No me dirigiría a vosotros, no en estas condiciones, si no tuviera algo importante que pediros. Quiero que comprendáis que esto es inevitable, porque Ciudadanos, la verdad me ha sido revelada. Así que os pido a todos y a todas que confiéis en mí y los que me conocéis, aquellos que habéis depositado vuestra confianza en mí, sabéis que si os digo eso es porque es importante. CIDADANOS, OS VOY A PEDIR TRES COSAS, SOLO TRES, id a vuestros bancos, sacad todo vuestro dinero y llevadlo a casa. Dejarlo en un sitio visible. Lo segundo, desnudaros. Arrodillaros frente a la puerta de vuestras casas y esperad. Y por último, os vendrán a buscar. Hablando un idioma extraño. No resistáis. Por vuestro bien, no resistáis. Ciudadanos, ha hablado vuestro presidente. ¿Dónde está? Estaba aquí. ¿Estaba aquí? Sí, estaba aquí. Pues ahora no está. Como mínimo, parece que no está. ¿Qué es esto? No sé, tío. No sé. ¿Qué hacemos con este? Yo qué sé. Deshazte de él, pégale un tiro, haz algo. Esto no le va a gustar nada al jefe. No, eso no está claro. Ya está, coño. No, eso no está claro. 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 Gracias por ver el video.